Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando y poniendo a prueba los nuevos labiales de NYX, los Shine Loud. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y como ustedes saben, yo siempre ando en la búsqueda de un labial perfecto, de un labial que nos dure muchísimo, de un labial que nos hidrate el labio y que nos haga ver fabulosas. Entonces NYX sacó estos labiales, no les voy a decir que son nuevos de la semana pasada, pero creo que son los últimos, ¿verdad? Porque revisando hasta donde tengo entendido, son los últimos que sacó. Yo les hice una pregunta, bueno, se lo pregunté en Instagram y en mi comunidad de aquí del canal, si quería que los probara y los pusiera a prueba, y bueno, el 100% dijo que sí. Y bueno, buscando información sobre este labial, la marca promete o dice que es una fórmula que es de alta pigmentación, que es una fórmula que es vegana, que es una fórmula que es ligera y prometen, señores, una duración de 16 horas. Estos labiales vienen en un total de 15 tonalidades. Y una cosa que me gusta mucho es la fórmula, porque en su fórmula viene con aceites de maracuyá, de parchita o de fruta de la pasión, que me lo sé en, digamos que en tres diferentes países lo dicen de diferentes formas. De albaricoque viene también con aceites de semillas de cilantro, con aceites de semillas de macadamia y, señores, también viene con vitamina E. Y bueno, esta vez NYX nos presenta este formato de la verde en ver allí, que la cámara busca mi rostro, y en este lado tenemos lo que es la tonalidad del labial y en este lado, si se fijan, tenemos como una especie de brillito, una especie de gloss, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicarnos una capa bastante ligera del color y ya seguido nos aplicamos una capa también ligera de este, digamos que top coat, que tiene que cubrir absolutamente todo lo que es el pigmento como tal. Entonces, obviamente, nos vamos a hacer este video más largo y vamos a empezar, vamos a probar si es verdad esto de las 16 horas de duración y yo lo que voy a agarrar es abrir. Ay, señores, no les comenté, yo tengo la tonalidad, señores, sinceramente, ni siquiera sé qué tonalidad que tengo. Lo voy a poner por aquí porque el papelito que venía pegado aquí se lo quité y ahora ni siquiera sé dónde está y no vi qué tonalidad tenía. Pero bueno, sacamos y como pueden ver, aquí tenemos el aplicador. Este color se ve diferente aquí en vivo y directo a lo que yo pensaba. Yo pensaba que era un fucsia total y bueno, si pueden ver, se ve un poco distinto. Pero bueno, vamos a ver la primera pasada. Voy a agarrar el espejito. Pigmentación hay. Miren qué bonito. Me encanta cómo se ve hoy, no sé, la cámara. Como no tengo ningún foco y estoy con luz natural, pues la verdad es que se ve bastante bien. Bueno, déjenme agarrar este espejo para ver bien qué es lo que estoy haciendo. Y allí está el color. La verdad es que me encanta. O sea, me encanta el color. Me gusta mucho. Entonces, la marca dice que, bueno, dejemos secar esto 90 segundos, es decir, minuto y medio y ya luego pues nos apliquemos lo que es el color. Tengo que decirles que esto se está secando totalmente. Y señores, este labial me recuerda mucho a una fórmula de, no sé si fue Astor que probé, que fue un labial que me duró muchísimo. De todas formas, se los voy a poner por aquí en el video. Creo que fue de mis primeros videos usando esta fórmula dos pasos y sí, duró mucho. Entonces, bueno, vamos a aplicarnos ya. Como pueden ver, esto es una brochita. Esto no es como un aplicador común y corriente, sino que es una brochita y vamos a probarlo. Es que bonito queda. Yo soy de mates, pero me encanta. Este color me encanta. Y con, o sea, parece que estuviera bronceada. Con el sol que está pegando ahora, parece que estuviera bronceada, señores. O sea, el color que tengo como que, bueno, me gusta. Bueno, es que se me ve porque yo estoy pálida como todos los días. Pero bueno, esto hay que dejarlo así. Esto obviamente vamos a empezar a contabilizar las horas. Ahora mismo son, déjame quitar las conversaciones, ¿verdad? Es la una, bueno, es la una y cincuenta y tres de la tarde, señores. Un poquito tarde. Ok, no sé qué le quita, pero es la una y cincuenta y tres de la tarde. Y vamos a empezar a contabilizar las horas. Yo me voy a dejar esto el mayor tiempo posible. Por lo menos ocho horas, que es lo normal, ¿verdad? Un horario de trabajo donde la mayoría de la gente o de las mujeres que mantenemos nuestro maquillaje y después ya nos quitamos todo, lo vamos a estar probando. Vengo antes de comer, luego de comer, le cuento cómo va la cosa. Pero mi amor, esto me gusta. Y les voy a decir algo. Como siempre les digo, de acuerdo a mi experiencia, esto va a durar y va a durar mucho. Y este brillito yo creo que en un raticón me lo puedo quitar y el labial queda bastante bien. Así que nada, empezamos a contabilizar las horas. Y nos vemos un raticón para ustedes. Aquí estoy yo otra vez para que vean cómo está el labial. El labial en la parte de abajo está bastante bien. Ya yo comí. Yo llevo, miren, son las 3 y 31 de la tarde. Entonces, bueno, vean cómo va el labial. Ya yo comí. Ya yo grabé otro video que era totalmente hablando. Y bueno, así va el maquillaje. Bueno, el maquillaje no, el labial. Me falta en la parte superior del labial. Y bueno, ahí pueden ver que falta un poco. Pero a modo general está bastante bien. Esto, como les digo, para mí... Bueno, miren. No mancha. O sea, para nada. No transfiere para nada. Esto, como les digo, esto es un labial que para mí va a durar. Y va a durar bastante. Porque al sellarlo con la capita esta transparente, pues entiendo yo que eso es como el sello definitivo. Como ven, ya yo perdí lo que es esa capa. Pero el labial se ve, digamos que con cierto satinado. Es un labial que es cómodo. No lo sientes pesado. No sientes que te va deshidratando. Y quitando lo que es la hidratación del labio. La verdad es que está bastante bien. Y me gusta. Y el color me encanta. De pigmentación, bueno, todavía está bien. Aunque, señores, para durar 16 horas y apenas llevamos 2 horas y algo. Esto, como que se vaya ese poquito, como que no cuadra bien. Pero bueno, vamos a seguir viendo cómo se comporta. Ahora, bueno, ya yo comí, como les dije. Y bueno, ya de aquí adelante es beber agua. Yo lo que voy a hacer es ponerme a editar. Y más nada. Cuando sean las 8, antes que se me vaya la luz natural, regreso para darles las conclusiones del labial y decirles cómo va. Pero el color me parece fabuloso. Bueno, señores, y aquí estoy yo. Señores, yo estoy en la cocina. Estoy en la cocina porque son las 8 de la tarde. Es de día. O sea, esta luz que tengo es natural. Pero en la habitación donde grabo no se ve. Está oscuro. Entonces, bueno. Quería, obviamente, terminar lo que es el video. Quiero que vean cómo está el labial en la parte superior. Como les mostré luego de terminar de comer. Sigue igual. Ya yo, bueno, grabé otro video. Ya lo edité y todo. Obviamente comí, como les enseñé. Ahora lo que he estado es bebiendo agua. Entonces, bueno, así es como ha quedado el labial. Tengo que decir que me gusta. Tiene muy buena pigmentación. Tengo que decir que luego, o sea, que durante la comida no hizo grumos. Que, obviamente, miren, no marca. Quizás frotándome. Bueno, un poquito allí nada más. Pero del resto, bien. Todos los extractos de aceite que tiene el labial han hecho su función. Porque la verdad es que el labial se siente súper hidratado. Yo no siento el labio reseco. No siento pesado el labial para nada. Este labial realmente yo lo recomiendo como para cuando uno tiene una boda, un evento. Que son muchas horas y que no quiere estar retocándose. Perfecto. Porque, claro, al tú aplicarte lo que es el pigmento y ya después aplicarte lo que es el brillito. El brillo lo que hace es como asentar muy bien el pigmento. Y por eso es que dura tanto. Entonces, este labial yo lo veo perfecto como para eso. Como para cuando tienes eventos o como para cuando no quieres estar, retoca y retoca el labial. Porque de pigmentación, señores, miren. Está perfecto. O sea, 100% recomendado. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si han usado este labial. Manitas arriba, por supuesto. Si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le ha clic y se suscriba. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Y perdón por la movidera.